El día de hoy hablaremos de esta deportista entrenadora. Ella es Amanda Resende. Ella es fisicoculturista que ha participado en la Copa Charlo Pro, que gracias a su motivación y arduo trabajo, logró llegar en el tercer puesto. Pero con mucha más motivación y dedicación, logrará volverse a presentar en las competencias futuras. Ella es de Brasil y comparte todo su conocimiento con la vida fitness. Ha logrado tener bastante conocimiento en las competencias de fisicoculturismo, ya que ha participado en varias de ellas. Y nos comenta estas frases de motivación. La consistencia es lo más difícil, pero es lo que más necesitas. Pasa el tiempo con personas que te obligan a subir de nivel. En la vida, el hoy hay que disfrutarlo, porque no sé lo que vendrá mañana. Entrena tu punto débil, hasta que se convierta en tu punto fuerte. La vida no tiene repetición, disfrútala cada momento. Vive a tu manera, sé feliz como eres. La vida es como el helado, disfrútala antes. Cada objetivo depende del tamaño de tu foco. Estoy perdido en mi propia mente. Últimamente soy diferente. Cree, siempre hay algo bueno recetado para ti.